¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es como si no me hubieras escuchado! ¡Claro que te escuché! Pero, para estar seguro, ¿lo podrías repetir todo? Ay, te decía que planeo visitar la Cueva de Gemas y... ¡Ay, no! ¡Ya es esa hora! ¡Ay! Tienes razón. Es un inicio tardío y las gemas no se traen solas. Ajá. Pero la pregunta es, ¿qué cesta quieres cargar? La pequeña, ¿verdad? Ah, claro. Lo siento, Rally. ¿Podemos posponer la... ¿Qué cosa era? ¿Cueva de Gemas? Sí, suena bien. Pero debo ir al correo antes de las doce. ¡Ah, claro! Muy gracioso. Obviamente, te llevarás la grande y yo la... ¿Spike? ¡Hola! No lo entiendo. Desde que nos conocemos, Spike nunca había rechazado la oportunidad de acompañarme aquí. ¡Es un lugar favorito! Tienes que atrapar las gemas, querida. Y por un viaje al correo, además de todo. Dilema del dragón. Deberías acercarte. Ay, ¿por qué Spike tenía que ir a la oficina de correos? Envía cartas con su aliento. ¡Aliento, querida! ¡Exhalando! De verdad, Applejack. Si lo vas a reemplazar, podrías hacer el intento de cargar la cesta como Spike lo haría. ¿Y cómo lo hace? Bueno, de entrada, Spike sabe permanecer en silencio para no despertar a los murciélagos. Y él siempre me sigue de cerca para que ninguna gema llegue a tocar el suelo. Rarity, Spike te ha seguido de cerca desde que llegó a Ponyville. Y por si aún no lo has notado... ¡Yo no soy Spike! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo ya sí lo noté! ¡Ah! Eh, hola, Rarity, ¿qué hay? Aparte de mi melena, esa es una pregunta para Spike. Ah, pues Spike no está aquí. Creo que fue a la oficina de correos. ¿Otra vez? ¿Qué pasa con Spike en la oficina de correos? Rarity, ¿qué te sucede? Spike rechazó mi invitación a la cueva de gemas. Y estoy decidida a averiguar por qué. Hmm, eso es extraño de Spike. ¿Tuvieron algún tipo de pelea? ¿Pelea? Vaya, Twilight, ¿por qué se te ocurre que habríamos de pelear? Yo he discutido con algunas amigas. Y eso puede poner presión en la amistad. Bueno, es verdad, pero creo que recordaría si hubiéramos discutido. Tal vez tú no te diste cuenta. ¿Crees poder haber hecho algo que sin querer hiriera sus sentimientos? Pues si no me di cuenta de lo que hice, ¿cómo es que habría de saber que lo hice? Me pregunto si eso es. Eso explicaría su comportamiento. Ahora debo disculparme. ¿Por qué? Ah, ese no es el punto. ¡Pobre Spike y Wike! ¿Qué? ¡Amerita! ¡Un detalle grandioso! Ok, buena charla. ¡Wow! ¡Qué gran cajón de cosas vas a enviar! ¡No voy a enviarlas! ¿Y por qué las trajiste a la oficina de correos? ¡Oh! ¡No sabía que había grifos trabajando en la oficina de correos! ¡Oh! ¡No! ¡No trabajo aquí! ¡Soy la cartera oficial de Clifford Stone! ¡Gabby Clifford! ¡Mucho gusto! ¡Oh! ¡Sí! Bueno, estas cosas no son para enviar. Son para disculparme con Spike. ¡Eh! ¡Ah! 그대로cito! ¡Oh! ¡No sabemos! ¡Ah! 그렇죠! ¡Ah! ¡